Aquí estaré, como siempre a tu lado Aquí estaré, por si te hace falta amor Aquí estaré, por si no sale el sol y te sientes nublado Aquí estaré, por si alguien te destroza el corazón Aquí estaré, para amanecer contigo Aquí estaré, para darte mi calor Aquí estaré, por si te sientes sol y te hace falta abrigo Aquí estaré, para ser el amigo que te dé la razón Para darte un beso grande, para amanecer contigo Para recordarte amor, que tú eres importante Para darte la confianza, si es que alguien te la quitará Para no dejar que muera la esperanza Aquí estaré, cuando te canses, cuando se apague tu ilusión Aquí estaré, mientras viva en tu corazón Aquí estaré, por si te sientes sol y te hace falta abrigo Aquí estaré, para ser el amigo que te dé la razón Para darte un beso grande, para amanecer contigo Para recordarte amor, que tú eres importante Para darte la confianza, si es que alguien te la quitará Para no dejar que muera la esperanza Aquí estaré, cuando te canses, cuando se apague tu ilusión Aquí estaré, mientras viva en tu corazón Aquí estaré, mientras viva en tu corazón